Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a mí. Es escalofriante tenerte de frente y hacerte sonreír. Daría cualquier cosa, por tan primosa, por estar siempre aquí. Y entre todas esas cosas, déjame quererte, entrégate a mí. No dejaré contigo, yo quiero envejecer. Quiero darte un beso, perder contigo el tiempo. Guardar tus secretos, llegar tus momentos. Abrazarte, esperarte adelante, tenerte paciencia. Tu locura es mi ciencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!